¿Qué hora son mi corazón? Te lo dije bien un momento Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus Que voy a hacer, je suis perdue Que ahora son mi corazón ¿Qué harás es su corazón? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Una tierra llena de tradiciones Y en el centro del país está Con su etnia de cultura milenaria Esta es mi provincia, Sáchilán Con el rojo achote, calidez de alma Y la mezcla de su gente De culturas diferentes Donde nace todo El color y la esperanza Te invito a conocer Su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto Y su cultura Sáchilán Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto Y su cultura Sáchilán Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo De los Achilán Una tierra llena de tradiciones Y en el centro del país está Con su etnia de cultura milenaria Esta es mi provincia Sáchilán Con el robo achote Calidez de alma Y la mezcla de su gente De culturas diferentes Donde nace todo El color y la esperanza Te invito a conocer Su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto Y su cultura Sáchilán Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven y déjate llevar Por la magia de su encanto Y su cultura Sáchilán Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Mi provincia colorada Con ganadería fuerte Y cultivos que florecen Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer 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 Santo Domingo De los Sáchilán Ven a conocer Ven a conocer Ven a conocer Es mucha monta Y la mezcla de su gente, de culturas diferentes Donde nace todo, el color y la esperanza Te invito a conocer, su riqueza natural Ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura sachinar Ven a conocer Santo Domingo, mi provincia colorada Con ganadería fuerte y cultivos que florecen Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo Ven a conocer Santo Domingo, ven y déjate llevar Por la magia de su encanto y su cultura sachinar Ven a conocer Santo Domingo, mi provincia colorada Con ganadería fuerte y cultivos que florecen Ven a conocer, ven a conocer, ven a conocer Santo Domingo 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 Sincronización Andrea Lozano Amana, si la chiquitita, si para una mujer sabe que sí Sanchi, gato 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!